Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Yo me encuentro feliz disfrutando de esta noche en una calle Miraflorina Y la verdad me pregunto cuántas veces salimos a caminar y a recorrer toda esta ciudad hermosa que tenemos para disfrutar Hoy como siempre hemos preparado un gran programa y gracias a toda la gente que siempre nos escribe y que son parte de nuestro Facebook ¿Están listos? Porque Metrópolis empieza de una vez Verte Mirarte es un interesante proyecto que empezó la fotógrafa Pilar Pedraza en Villa María del Triunfo Ella juntó a un grupo de niños y les enseñó a fabricar sus propias cámaras estenopeicas con cajas, latas y las cosas que tenían a la mano Al inicio ni siquiera tenían un cuarto oscuro para revelar, pero sí muchísimas ganas de contar lo que ellos veían Nosotros fuimos a buscarlos y realmente nos quedamos impresionados con estos niños, con sus familias y con todo lo que han logrado En Verte Mirarte no necesitamos tener para hacer Vengan y se lo enseñamos Bueno, yo hace como dos años y medio vine a este lugar a tomar fotos para otro proyecto que me invitaron a fotografiar Y bueno, me enamoré de los ojos de una de las niñas que está por aquí Y después tomé un seminario en el cual te proponían hacer un proyecto social cultural, digamos, basado en la fotografía Se me ocurrió hacer este proyecto y convocar amigos para ir acá a la zona a trabajar con ellos Y como nosotros no tenemos acceso a muchos materiales y cosas costosas Basamos nuestro proyecto en la fotografía pinhole, en la técnica pinhole Verte Mirarte es un proyecto que trabaja en Villa María del Triunfo Tenemos alrededor de 30 chicos que trabajan con nosotros, trabajamos juntos Trabajamos con amigos fotógrafos como Morfi Jiménez, como Piro Pereira, Rolando Jurado Venimos todos los miércoles a saludar Y nos reunimos con los chicos y trabajamos la fotografía en base a cámaras pinhole Es la técnica escenopeica basada en una caja de cartón, en una lata Donde en un agujero hecho con un alfiler, usando papel fotográfico sensible a la luz Podemos hacer fotografías He hecho fotos con mi cámara, que es esta, de aquí Que cuando abro por aquí, entra la luz por aquí Y plasma la luz en un papel que está aquí Y tomamos las llantas de los autos Yo tomo las llantas de los autos, los carros Mis fotogramas se han hecho de deportes, de fútbol, de natación, buzo Esas son mis fotos que he hecho Los niños se maravillan de ver como su foto aparece en el químico Sienten como una magia, se sienten muy empoderados, muy capaces de hacer Se sienten fuertes, creativos Se dan cuenta de que son ricos y millonarios con la cantidad de capacidades que tienen Por ejemplo, uno de los niños ha podido coger una de sus fotos por una bicicleta Otro de los niños ha canjeado una foto por un par de zapatillas deportivas Bueno, los niños están contentos porque se dan cuenta que están haciendo cosas Que se valoran, que están siendo valorados los papás mismos de ellos Están fijándose mucho más en los chicos Están también algunos pensando en meterlos en clases de inglés Tratar de ya invertir un poquito en la educación de sus hijos Se dan cuenta de lo valiosos que son Bueno, gracias Metrópolis por visitarnos Cualquier persona que esté interesada de conocer más de nosotros En el Facebook, verte, mirarte, proyecto fotográfico También recibimos la visita de cualquier persona que nos quiera venir a enseñar algo Compartir algo con nosotros Y encantados de cualquier oportunidad que se nos dé De aprender y de mejorar y de crecer Gracias Los beatniks Poesía en Free Jazz Es un espectáculo que hemos creado con Andrés Prado, Manolo Mujica y Johannes Lauer Donde hacemos una fusión de poesía y Free Jazz La poesía de los beatniks, estos poetas de los años 50 Y el Free Jazz Yo he visto los mejores cerebros de mi generación Destruidos por la locura Faméricos, histéricos, desnudos Arrastrándose de madrugada en busca de un caliente pinchazo Cabezas de ángel Consumidas en la maquinaria de la noche La idea es que es bueno siempre sacar adelante la poesía y qué mejor acompañada del jazz Que finalmente es lo mismo Poesía y música son lo mismo Y entonces con estos maestros con los que estamos trabajando Quisimos hacer esta cosa experimental La poesía de estos poetas de los años 50 norteamericanos Que constituyeron realmente la obra de estos jóvenes de esa época Una eclosión, un movimiento muy importante en la literatura En la poesía específicamente de Norteamérica y del mundo entero Su música efectivamente fue el Free Jazz En realidad cada vez que nos juntamos a tocar es algo diferente Entonces cada vez es única Es una experiencia única cada vez Porque estamos improvisando Y al improvisar El elemento de la sorpresa está vigente En cada momento, en cada instante Entonces te podría decir que es una experiencia siempre única Yo fui convocado por Luis Ladoz y Andrés Prado Que ya han tenido una experiencia anterior en ese trabajo Específicamente para trabajar la percusión de los poetas bícnics Desde los años 50 con Free Jazz Que es un idioma que durante muchos años en mi vida Ha estado activo en mi trabajo La música que hacemos es un trabajo colectivo Está Andrés Prado en guitarra Está Johannes Lauer en trombón Yo estoy en diferentes percusiones Quizá cada uno de los instrumentos corresponde a una cultura del planeta Y trato de encontrar el carácter de la poesía que Luis Ladoz está reinterpretando Entonces de alguna manera es ponerte al servicio de algo que es inasible Que no lo puedes definir Porque la poesía justamente es eso que no tiene definición Y la música y la palabra están íntimamente vinculadas Entonces es un trabajo atmosférico, es un trabajo rítmico Es un trabajo de colores, de texturas De entrar en tu sentimiento De transmitir, de dejarte ser tocado por la poesía Y eventualmente que tu música forme parte de esa corriente Y que no, por ahí va la cosa Esta poesía y esta música, este Free Jazz Traen los sonidos de la calle La poesía de los beatniks es la voz de la gente de la calle De los desposeídos, de los hombres De los drogadictos, de los homosexuales, de los marginados El Free Jazz es el sonido de la calle Entonces es una perfecta unión Hicieron ellos una perfecta unión Y le queremos repetirla nosotros ahora Tenemos esa obra literaria maravillosa Y tenemos el Free Jazz Compuesto por estos músicos que nos acompañan Y realmente es una creación estupenda Una cosa inédita que no sé si se habrá hecho alguna vez aquí Espero que podamos hacerlo nuevamente En otros lugares, tal vez ir a universidades Salir a provincias Es una pieza de arte importante Y que se supone que fue su origen hasta en los años 50 Pero está vigente hasta hoy Es momento de hacer una pausa Pero no se muevan porque todavía hay mucho más aquí en Metrópolis Que en la mañana está de pie Y por la tarde da pena ¡Gracias!